Seguimos en EN Meridiano, miren, siguen las discusiones en torno a qué hacer con la reforma fiscal, la necesidad que existe sobre la reforma fiscal, qué tipo de reforma fiscal necesita la República Dominicana para lograr una sostenibilidad de las finanzas públicas, o sea, que la administración pública, el gasto ordinario del gobierno, se pueda ejecutar sin muchas novedades, sin muchas dificultades, que el gobierno que tiene una deuda externa creciente pueda enfrentar con sostenibilidad a la deuda externa y que además haya también una adecuada inversión en el gasto de capital que se ha visto limitado. Por ejemplo, en el día de ayer se publicó una información en la cual en los primeros seis meses del año, informa el ministro de Hacienda, Jorge Vicente, que sólo se ha invertido en gasto de capital un 1% del PIB. Eso quiere decir que aunque el valor absoluto, porque el presupuesto ahora es más elevado, aunque el valor absoluto es mayor que el del año pasado, sin respecto de manera porcentual, que es lo importante para los economistas, ver el porcentaje de la inversión, se ha disminuido. ¿Por qué? Porque ahora, como la economía es más grande, como hay más gente, como hay más de todo, hay más necesidades. Entonces, se tiene que mantener un porcentaje con intenciones de crecer, porque el valor absoluto puede crecer, pero lo importante es el relativo. Entonces, ahí disminuimos. Si uno proyecta, entonces este año la inversión pública en gasto de capital va a ser solamente de un 1%, lo cual es penoso, lamentable. Y también una reforma fiscal que la haga más progresiva, que quiere decir que pague más el que más tiene, pero que además esto aliente, promueva la productividad, la competitividad, y la equidad social, que cada vez se puedan crear más empleos, que cada vez los salarios sean más altos, y que eso contribuya a que haya una convergencia social y económica. Esa es la idea. Pero vamos a ver qué dicen los economistas en torno a la necesidad de que se haga realidad esa reforma fiscal, o mejor dicho, ese pacto fiscal, y cuál debe ser el modelo de ese pacto fiscal. Vamos a la pausa. La posible propuesta de reforma fiscal que presentarán las autoridades gubernamentales debe tener como objetivo principal el fortalecimiento de las finanzas públicas y promover la equidad fiscal en el país. Así lo consideran el economista Nicolás Jiménez y el decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco. Por vía del gasto público es necesario que el gobierno se siga concentrando en continuar mejorando la calidad del gasto público, y sobre todo en un criterio de racionalidad y ética, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido en República Dominicana es la famosa nomenilla, el problema también de los gastos que no son necesarios. Nosotros pensamos que una propuesta que permita disminuir la informalidad es algo que puede ser positivo dentro de este contexto de reforma fiscal. También se habla de revisión de las exenciones fiscales. Se espera que se discuta esto de manera muy profunda, porque esto tiene un peso importante en, básicamente, el gasto del gobierno. Los expertos mostraron su inquietud por ciertos aspectos de la propuesta, como son los posibles aumentos en impuestos que podrían impactar negativamente en la actividad económica y en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Ambos abordaron el tema de la reforma tributaria durante la entrega de reconocimientos a varios economistas en la Universidad Católica Santo Domingo. Rosángel Encarnación hace de media noticias. Bueno, ahí aborda ambos profesores, Nicolás Jiménez y Antonio Siriacos. Ambos fueron mis profesores y mi maestría de Economía que hice en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todos los dos excelentes economistas, excelentes profesores. Especialmente el profesor Nicolás me puso a coger muchísima lucha porque era un profesor exigente y daba una materia difícil y todos los días te ponía a leer una, semanalmente, porque la maestría era semanal todos los domingos, te ponía a leer una cantidad de, prácticamente un libro toda la semana y había que demostrar con la participación que tú leíste el libro. Entonces, pero por supuesto, eso ayuda a que tú aprendas mucho porque el que te la pone es fácil. Pero volviendo al tema, el profesor Tiriaco habla de los monotributos. Habla de ver cómo se enfrenta la informalidad que representa un 54, 55, 57%, algo así, oscila entre 54 y 57%, lo que quiere decir que esa informalidad, además de que por su naturaleza evade y elude impuestos, también son personas que no aportan a la seguridad social y que son personas que también luego van a estar desprotegidos por el Estado Dominicano, porque hay que crear un Estado de bienestar en el que ahora que tú tienes capacidad de trabajo, tú puedas aportar para luego recibir una pensión y los servicios de salud que amerita la sociedad dominicana. Además, simple y sencillamente para que el gobierno pueda, a través de sus aportes, aumentar la presión tributaria y mantener la sostenibilidad que hablamos antes de presentar el reportaje. También habla el profesor Nicolás Jiménez de la ética, la ética en el gasto público, es decir, vamos a implementar la ley, aunque él no la mencionó por esa denominada ley de responsabilidad fiscal, que tienes dos elementos. Uno, tú te comprometes a tener un piso en el gasto y un techo en el gasto. O sea, ni puedes bajar de una cantidad X de recursos cuando estás en un ciclo de bonanza, tienes que mantener un mínimo. Y cuando estás en crisis, que se necesita el impulso del gobierno, un tope, no te puedes pasar de ahí, para mantener sostenibilidad financiera. Pero también ética, que implica que usted no puede tener el Estado lleno de botellas, que usted no puede tener gastos suntuosos, que usted no puede tener despilfarro del gasto público a través de botellas, de nominillas, de asesorías, de gente que no cumple con ninguna labor en el Estado para estar cobrando, muchas veces mejor que el que trabaja duro. Y mantener un porcentaje entre cuánto cada año hay que gastar en gasto corriente y cuánto gastar en gasto de capital. Eso es lo que se llama calidad de gasto. Ética en el gasto. Mantener un tope hacia arriba y hacia abajo, mantener un porcentaje de gasto de corriente y un porcentaje de gasto de capital que te asegure la sostenibilidad del crecimiento económico, que te asegure la sostenibilidad de la deuda y que te asegure un crecimiento económico inclusivo. Vamos a ver si ciertamente el gobierno está dispuesto en esta reforma fiscal a hacer todas esas transformaciones institucionales y económicas que son necesarias. Una forma de uno darse cuenta si realmente hay interés de eso. Vamos a ver si en la reforma constitucional el presidente no se va a reelegir. Porque si se va a reelegir, eso quiere decir que no va a estar dispuesto a quemar capital político para hacer esas transformaciones que todas implican que a usted le van a debitar su cuenta. Porque para hacerlo hay que enfrentar a sectores poderosos, influyentes. Incluso habrá que enfrentar a su propio partido. Porque la oposición y el sector empresarial le va a decir si usted quiere que yo que nosotros nos sacrifiquemos usted se tiene que sacrificar también. Usted tiene que ser el primero en sacrificarse. ¿Cómo? Sácame todas esas botellas de ahí. Y evidentemente eso internamente le va a provocar un lío. Entonces tú tienes que estar dispuesto para dejar un legado para dejar un legado porque poner un candado en la constitución no es un legado. Ahora un legado son las transformaciones políticas e institucionales y sociales que necesita la República Dominicana. Para eso hay que estar dispuesto a enfrentar. Una idea de que habrá que enfrentar fíjense como ya hay varios sectores que han empezado a decir a mí no y ya han contratado a economistas asesores tanto legales como económicos para defender sus intereses particulares y ahí se crean sofismas bien elaborados que confunden a cualquiera pero la verdad es que el gobierno tiene que estar dispuesto a enfrentar esos sectores. Por ejemplo veamos la historia donde teniendo la razón o no eso hay que intentarse a discutirlo para ver hasta dónde es cierto sí o no pero fíjense como ya los comerciantes están definiendo sus intereses y los vamos a ver en la siguiente historia. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Inc. Iván García pidió la eliminación del 5% de retención como proveedores del Estado y del anticipo sobre las ventas para microempresas dentro de la reforma fiscal. Que se reduzca el impuesto sobre las rentas de un 27 a un 25% y que progresivamente se pueda llegar hasta un 20%. Que el 1.5% de anticipo sobre las ventas brutas que para las micro y pequeñas empresas quede eliminado completamente y que para las medianas empresas hay un desmonte de 0.5% durante los próximos tres años hasta que quede en cero. Por otro lado García respondió sobre los altos precios de algunos alimentos de la canasta básica familiar recomendando a las familias dominicanas acudir a lugares donde se vendan a precios bajos. Por lo cual nosotros exhortamos que vayan a los pequeños y medianos supermercados de la federación donde pueden encontrar pollo entre 72 y 75 pesos la libra y los huevos lo pueden encontrar a 6 pesos la unidad un alcalde huevo por 180 pesos. Ante la queja ciudadana por el alto costo de la vida el presidente de la federación destacó también la necesidad de racionalizar el gasto público de tomar medidas que podrían aumentar su aporte al producto interno bruto en más de un 20% reducir la informalidad y crear miles de nuevos empleos. Jessica Hernández hace de... Abuelo de pájaro yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván García ¿En qué sentido? El anticipo hay que eliminarlo el anticipo se convierte en un sesgo anti emprendedor es una figura tributaria que está impidiendo está cercenando la posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas se puedan desarrollar adecuadamente. También estoy de acuerdo con lo que él dice de que el impuesto sobre la renta hay que disminuirlo. ¿Por qué lo digo? Porque hay estudios que determinan que mientras más alto es el impuesto sobre la renta o cualquier impuesto más propensión hay para evadir y eludir. y aquí el impuesto sobre la renta se va en un 40 60 y pico por ciento. Ahora no retengo cuál es que el ITEB tiene una evasión altísima un 43 y el impuesto sobre la renta ahora no recuerdo cuál es que 60 y cuál es que 40 pero uno 40 por ciento 43 por ciento y otro 65 por ciento. Entonces en la manera en que se baje el impuesto en esa manera se baja el estímulo a la evasión y la ilusión. Entonces vamos a crear un modelo tributario que simplifique los procesos que lo haga menos complejo pero que además le impida al comerciante el empresario evadir pero que además aunque no evada bueno que pague un impuesto que sea ¿verdad? como razonable porque la verdad es que es demasiado alto. Entonces yo creo en esa en esa propuesta por supuesto a una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que dicen los números después que se hacen los cálculos quitamos por aquí bajamos por aquí sacamos por aquí metemos por aquí luego que se hagan todos los cálculos es que uno se pueda se puedan dar cuenta el equipo económico si disminuyendo el impuesto sobre la renta aumentando la base imponible disminuyendo el ITEB aumentando la base imponible toda la propuesta que hay desapareciendo el anticipo si luego el gobierno va a poder incrementar entre un 2 y un 3% del PIB que significan entre 200 mil a 300 mil millones de pesos que por supuesto yo entiendo que no debe ser de un putazo sino que de manera escalonada se vaya aumentando por un lado eliminando por el otro hasta que digamos en 4, 5, 6 años se logren esos 300 mil se buscan 75 mil en primer año 125 se va subiendo hasta que se logre el objetivo que es mantener unas finanzas públicas estables vamos a la pausa Gracias por ver el video.